Vamos a hacer un ejercicio de sólidos, de barras, una sercha, y la vamos a desarrollar con el SAP 2000. Esta es la versión del SAP 2000, la versión 19, la última que está vigente, todavía no sale la 20. ¿El programa? ¿El programa? El programa no lo tengo, yo le he mandado a instalar, pero no le deben cobrar más de 5 o 10 horas, no mucho, ¿ok? Para que les traigan el programa. Cualquiera que formatea después. Entonces miren lo que hacemos. Lo primero que ustedes hacen cuando entren al SAP 2000, van a cambiar las unidades de trabajo. En el SAP se requieren 3 unidades. La unidad de carga, la unidad de longitud y la unidad de temperatura. En ese caso, nosotros identificamos el ejercicio, requerimos toneladas, metro, y bueno, vamos a dejarlo por defecto, grado sentido. Entonces vamos a cambiar toneladas. Vamos aquí a la parte inferior. Miren que se despliega una barrita. Dice toneladas. Sí, aquí está toneladas. Toneladas de fuerza, dicen, ¿no? Metros y grados centígrados. Selecciono. Ahora yo, para iniciar mi proyecto, aquí me voy a este nuevo modelo, nuevo modelo. Le van a dar un clip. Y le va a dar opciones, o le va a dar plantillas. La que carga. Ya, ahí ustedes tienen plantillas. Que pueden trabajar en el SAP. Bueno, pueden trabajar en un apuntín blanco. Pueden utilizar las grías, que son líneas guía para poder dibujar su estructura. Pueden trabajar con la viga, ¿no? Ving. En inglés, viga. ¿No? Estructuras o serchas en 2D, en 3D. Fórticos en 2D. Fórticos en 3D. Losas. ¿No? Bueno, son losas. Shell, que son coberturas. Escaleras. Estructuras diseñadas para agua. Y otro tipo de estructuras, ¿no? Tipes que son tuberías. Entonces, aquí, en New Model, yo voy a trabajar con esta que me dice Grid Only. ¿No? Le voy a crear aquí a mi gráfico, líneas guía. Por acá le voy a trozar una línea guía. Por acá otro. Y por acá otro. Para poder dibujarla. Entonces, voy a tomar esta. Este formato. Y aquí me dice el número de líneas guías que yo requiero en X, en Y y en Z. Hay que tener en cuenta que SAP 2000 trabaja de esta manera. X. Y esta me representa Z. ¿Sí? En el plano que tiene SAP 2000, X y Z. Y por acá, la que está entrando a la pizarra, es Y. O sea, quiere decir que si yo quiero representar este gráfico en SAP 2000, voy a trabajar X, Z. No va a haber Y, porque es una figura plana, ¿no? ¿De? Entonces, en X, ¿cuántas líneas? No, yo les dije que así voy a... Tres. Tres. En X, tres. En Y, tres, también, ¿no? Miren, yo aquí los puntos más... Aquí, aquí, tres. Z. Y, no. Perdón. Z, Z, Z. Ya, ya. Entonces, pero ya definieron. Uno, dos, tres. Y en Z, tres también, ¿no? Pero, cuando yo trabajo en Y, yo no le puedo dejar cero. Siempre lo dejo en uno. ¿Verdad? Así, no tiene un eje. Tengo que ponerle... No puedo trabajar en las líneas grías con cero, así sea una figura plana. No lo acepto el sistema. ¿Verdad? Uno. En Z, tres. Ahora me dice el espaciamiento de gría y gría. ¿Qué espaciamiento tiene? En este caso tiene cuatro y cuatro. Entonces, aquí en X. No, solo un espaciamiento. Cuatro. El Y es cero, ¿no? No puede ser cero, me dice. A ver, ¿vieron? No puede ser cero, entonces le pongo uno. Z. Tres. Verificamos. Aquí me dice, first es primer punto. El primer punto de localización de la línea gría. O sea, ¿dónde arranca mi eje? Mi eje de cero, cero. Cero. Cero, cero, aquí, ¿no? Para que sea todo positivo. Entonces, aquí le pongo tres dimensiones. Cero, cero, cero. Ok. Aquí me está presentando una vista en XY. La no puedo ver. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se dibujó cuando vean sus cortes, sus planos? Entonces, yo voy acá. En la parte superior, miren, tengo vistas. Vistas XY. XYZ, hemos dicho que tiene, ¿no? Ahí está XYZ. Y verificamos. Aquí, ¿no? Gráficamente, ustedes inmediatamente pueden reconocer que XY4 y XY3 son las mismas, ¿no? La misma distribución. Bueno, entonces, ya tengo los ejes que me van a permitir graficar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a, con estas. Voy a dibujar. Frame es barra. Ahí dice. Ahí dice. Si ustedes se acercan, miren, dice. Brown, que es dibujar. Brown, frame o cable. ¿No? Entonces, voy a dibujar. Aquí, me voy con el nudo. A ver, vamos a ver propiedades. Y llego hasta acá. Ahora voy hasta acá. ¿Qué me falta? Me falta la de, la CD, ¿no? Ya tengo la estructura. ¿Ya? O sea, la línea gría me permite, me sirve como eje para poderla aplicar. ¿Ya dónde hago que ponerle ángulo? Si no, ya tengo la dimensión. Tres, dos y cuatro. ¿Qué me falta? Apoyos. Voy a ponerme los apoyos. Es sencillo, ¿no? Ustedes aquí, seleccionar el modelo. Ustedes van aquí. Seleccionan solo el nudo. Ahí. Esta X me está representando que ha seleccionado el nudo. ¿O no? ¿No? Miren que le pone con unión punteada en X. Ahora, me voy aquí, donde dice asignar. ¿No? ¿No? Dice coin. Coin es el nudo. Y en el nudo le voy a asignar la restricción. ¿Recuerdan que hablamos de restricciones? Y aquí me presenta empotramiento, apoyo fijo, móvil y libre. Entonces yo voy a tomar móvil, ¿no? Móvil, solo, ¿no? Aquí rápidamente, esto se dice restricciones rápidas. ¿Se acuerdan? Rápidos y curiosos. Ahí está, FAS. FAS es restricciones, dice, ¿no? OK. Ya me graficó el nudo, ¿no? Forma circular. ¿Qué apoyo? Móvil. Ahora, selecciono aquí nuevamente. Asignar. Join. Join, que es el nudo. Voy fijo. Aplico. OK. Listo, ya está. Ya tengo la estructura. Tengo los apoyos. Ahora, ¿qué me falta? Cargas. ¿Dónde tengo cargas? D. En C, ¿sí? En A no tengo cargas. En B no tengo cargas. Eso lo va a analizar el programa, ¿sí? Esto lo va a deslindar el programa. Yo solo le pongo para que... Yo ya me he hecho estructura, hay que tener cargas. Entonces, ahora, selecciono... Miren, selecciono el nudo donde voy a aplicar la carga y voy a decirle asignar. Ahora, yo no voy a asignar restricciones. No le voy a asignar cargas, ¿no? Ahí está. Joan Loat. Loat significa cargas. Pero si ese programa se llama en inglés, ¿no? Sí. En inglés. No hay... Bueno, yo que sepa, no hay versión en español. Ahí está. Fuerzas. ¿No? Fuerzas. Aquí yo tengo... Aquí yo tengo que reconocer... Miren, voy a cerrar esto. Aquí lo que yo tengo que reconocer es en el plano. En el plano. Miren que aquí... Lo que yo voy dibujando aquí me está mostrando en los dos planos. Yo modifico aquí esto y aquí automáticamente se la actualiza. Esta es una vista, arriba representa la vista de 3D. Pero no se ve como 3D porque es una vista... Es un plano, ¿no? Una estructura en 2D. Pero ustedes modifican aquí, le ponen carga, aquí se modifica. Ustedes seleccionan aquí. Estas vistas se utilizan más que cuando trabajan con tres dimensiones. Este caso no es muy usual. Ya, antes... Perdón, antes de ponerle... Aplicar la carga, yo voy a definir algo. Me voy aquí donde dice definir o define. Bueno, puedo seleccionar los materiales con los que está elaborado la estructura. O también las secciones. También yo puedo definir secciones, ¿no? De repente yo quiero indicarle que la sección es de 1.52. Para que ya me calcule todos los esfuerzos, no tenga que hacer nada. O sea, lo puedo definir aquí, ¿no? Se van aquí a frames. Y ustedes definen qué sección van a modificar. Esto lo vamos a ver con mayor detalle. Así que no sé, ¿no? Ustedes pueden modificar las características o las secciones, ¿no? Van a indicar toda la información que requiere del material. Recuerden que yo les dije que había fichas técnicas que tenían que registrar información. Por ejemplo, el modo elasticidad. ¿Sí? El modo de poison. El peso. Por aquí está. El peso. El peso volumétrico del material. Entonces eso va a influir y va a hacer que sus propiedades se tomen en cuenta al momento, ¿no? Y básicamente aquí lo que ustedes tienen que manejar es un inglés técnico básico. ¿No? Age. ¿Qué significa age? Altura, ¿no? Altura. Which. Which. Ancho. ¿Sí? O base. A ver, se diga el de abajo. ¿Ya? Entonces, eso, pero se puede definir. En este caso no es necesario porque solo voy a ver el esfuerzo, ¿no? No le voy a considerar esta vez. Pero sí tengo que definir un patrón de cargas. Las áreas las dejo para después porque le voy a considerar solo la... Quiero saber cuál es la carga de la barra. Si quiero las reacciones. Es lo que quiere mi ejercicio ahorita. Entonces, aquí vamos a hacer un paso que se llama... Voy a definir el patrón de cargas, ¿no? Load Patterns. Aquí voy a definir y voy a crear una carga que se vaya... Le voy a definir como carga. La puedo llamar carga. Aquí ustedes más adelante van a ver el tipo de cargas. Deft es muerta, carga muerta. Fly, carga viva. Bueno, hay otro tipo de cargas, ¿no? Que se pueden deducir. En este caso yo voy a utilizar la carga. Le voy a considerar como otro tipo de carga. ¿Ya? Para el ejercicio. ¿No? Ahora voy a adicionar esta... ¿No? Ya la tengo aquí. Ok. Listo. Ya creo una carga que voy a definir con la que voy a trabajar. Y esa carga... ¿No? Miren que trabajo. Define. Básicamente cuando tengo este tipo de ejercicios materiales. Defino materiales. Defino secciones. Y defino el patrón de cargas. Luego voy a asignar, ¿no? Voy a asignar acá. Selecciono el nudo. En el nudo voy a asignar, ¿qué? Fuerzas. ¿Sí? Las cargas. Aquí el patrón de carga que he definido es carga. Con el que voy a trabajar. Hay un sistema global. Un sistema de coordenadas global que es X, Z y Y entrando. Y me dice la fuerza global en X. ¿Cuántas toneladas tiene en X el punto? El nudo C. En X, 6 toneladas. ¿En Y? En Y no tengo. Por eso es importante que si ustedes se equivocan y ponen en Y, 8, van a hacer que el ejercicio no les salga como corresponde. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si es que la carga es negativa? ¿Se pone menos X? Sí. A ver. Miren, si me dice... Recuerden esto. X. Si tiene la misma dirección. ¿Sí? Tiene la misma dirección. Va a ser positivo. Si tiene la misma dirección. Va a ser positivo. Pero, ¿qué pasa si ya no tengo hacia arriba 8, sino hacia abajo 8? Tengo que indicar de aquí, menos 8. Menos 8. Ya, aquí indico en X, en Z. También tengo para poder indicar momentos, generar momentos, ¿no? Momentos con respecto al eje X, con respecto al Y, al Z. Y aquí tengo opciones, ¿no? Adicionar cargas existentes, o reemplazar las cargas existentes, o borrar cargas existentes, ¿no? De repente me equivoqué. Utilizo esta. Voy a dar a aplicar. Ok. Y ahí aparece 6 y 8, sale abajo. Pero ahí está indicado. Cargas puntuales. Ahora, una vez que analizo, voy, perdón, una vez que asigno, ya asigné cargas, ahora voy a analizar. No, voy a hacer correr, voy a hacer que me haga el cálculo del programa. Para eso voy aquí, donde dice Set Analysis Options. Opciones. O opciones de análisis. Y en este caso yo voy a trabajar, ¿no? Mi tipo es X, Z, un plano, ¿no? Estoy trabajando, selecciono nada más y miren que se activan las opciones. Ok. Me voy a asignar nuevamente. Y voy a correr mi programa. ¿No? ¿Se acuerdan, Room? Correr. Voy a correr el análisis. Voy a dar clic. O F5. Y voy a seleccionar el patrón de carga que he creado, ¿no? Estas cargas. Aquí me dice, ¿qué acción quiere hacer? Que la carga muerta corra, que el modal corra. En este caso, no quiero que corra. Entonces, aquí tiene la opción Room o Tuno Room Case. No correr. No, no correr. Y el Lash dice, no correr. Entonces yo dice, no, que no corra. Porque con esa no estoy trabajando. Estoy trabajando con la que cree. Carga. Y le indico correr. Y ahora le digo, correr ahora. No, me pide que grabe. Bueno, debería haber grabado antes. Pero, como no lo grabé, voy a... Lo que se recomienda es que ustedes, cada ejercicio que queden, lo pongan en carpeta. Porque genera como 20 archivos. En diferentes formatos. Entonces yo le pongo ejercicio 1. Sólidos. Ok. Esa va a ser mi carpeta. Y le tengo que poner nombre al archivo. Voy a poner sólido. Le voy a poner Secha. Secha. Cinco barros. Si lo voy a demo. Ok. Si, dentro de la carpeta. Voy a creer. Esto lo voy a grabar dentro de la carpeta. Como tengo 20 archivos. No se... Ya está corriendo. No se confundan. No se pierdan. Porque crea con diferentes nombres. Diferentes formatos. ¿Lo guardé afuera? ¿Lo guardé afuera? Bueno. Si está afuera, te doy. No, bueno. Ya le dio afuera. Ya le tendré que agrupar. Todo lo que diga Secha. Miren cuántos archivos me generó. Por eso yo les digo que... Bueno, no me di cuenta. Pero le he puesto afuera. Pero... Debería... Para generar un orden. Miren cuántos archivos me generó. Dos, tres, cinco. Tengo nueve. Diez, once. Listo. Tengo como... Casi veinte archivos. ¿Está? ¿Está? Pero miren. ¿Qué ha pasado con la figura acá? Ustedes... Yense de la figura. Esto es la deformación de la... Miren cómo se ha deformado, ¿no? Si se nota la... ¿No? Este es el gráfico o la gráfica de deformación. Y aquí sigue siendo la vista. Hay una animación para esto. ¿Qué es lo que se produce realmente cuando se explica la carga? Aquí en la parte inferior. Dice... Start animation. Eso es lo que sucede. ¿Recuerdan que yo les decía que... Las restricciones en Yen? ¿Sí? Miren, no se desplace en Yen. Solo se desplace en Yen. Miren que el punto no se mueve. Esto es lo que se deforma. Miren, esto es lo que se mueve. El punto no se mueve. Este sí se mueve. En X. Esas son las restricciones. En X. Esa es la deformación. Pero ahora veamos... Sí. Miren, ustedes quieren ver las reacciones. Lo primero que hacen es... Aquí, donde hay... Acá hay una tablita que dice... Show, forces, strips. Puede ser así. ¿Fueres así? Ya, entonces acá. Voy a... A nudos. Selecciono nudos. Y voy a seleccionar el combo que he creado. O el patrón de cargas que es carga. Y me dice... Display, ¿no? Display, tipo de display, tipo de pantalla que me va a presentar. Me dice... Arreglo de filas, ¿verdad? Arreglo de filas. O columnas. Y o tabladas. Voy a tomar tabladas. Lo voy a dar OK. Bueno, acá tienen... Vean aquí, en la parte superior dice... Reacciones. En los nudos. F1. Es X. Bueno, hay que hacer la vista en XZ. Sí, menos 6 porque va así. Sí, porque X yo lo estoy considerando positivo en este sentido. Entonces, como está contrario, es menos 6. ¿Cómo sale acá? Ahí está, está, está. Menos 6. F1 me representa X. F2 me representará Y. Y F3 me representa C. Es lo mismo que tenemos acá. Y Y debe ser Y. Ya no es Y, esto es Z. Sería. Y Z, cuando son coordenadas locales, ya. Entonces, sería 3. Y F3. Ahora, esas son las reacciones en los nudos. Ahora, yo quiero lo que me importa a mí, ahora son fuerzas internas en las barras. ¿Sí? Para poder calcular esfuerzos normales. Aquí me voy a... Aquí a frame, ¿no? Que son barras. Frame, cables o tendones. Voy a seleccionar el combo o el patrón de carga que he creado que es carga. Me dice, demuestra el tipo, fuerza. Aquí voy a tomar la fuerza axial, ¿sí? ¿Recuerdan que era una fuerza axial? Fuerza que entraba o salía. ¿Sí? ¿Recuerdan fuerza axial? Fuerza axial o fuerza normal. Compresión o tracción, lo que hemos visto. Esa es la fuerza axial. Si ustedes quieren cortante, van acá. Si quieren momento, van acá. Aquí tienen 6 opciones porque se está trabajando, puede trabajar en 3 dimensiones. Axial force. Automática, valores activos. Lo de azul positivo y lo de rojo negativo. Significa que, según nuestro... Bueno, si están bien las reacciones, si están bien las... Al menos que hayamos confundido la dimensión de las barras. Entonces, quiere decir que la fuerza... La fuerza, ya sé, es positiva y es 19.37. ¿Sale el valor exacto, cercano? ¿Lejos? ¿El ritmo de la fuerza? ¿El ritmo varía todo? No, no, todavía. Aquí estamos en fuerzas. Todavía no hemos dividido entre el área. El problema se derrime como 43. Con el ángulo. El ángulo, verifiquen el ángulo. Es que hay que ir a trabajar con todo lo disminable. No, pero, claro, que puede haber un error. ¿Cuántos tienes? ¿20? 40. Pero es mucho. A ver, aquí me sale 14 como 17. A ver, hace... Me sale 19, 17. Y... A ver... 13. Este 16 está comprensión porque es rojo. Y aquí tracción positivo. Azul. Tengo Db. Tengo Cb. Tengo Cb. Puede haber un tema de margen de error por el tema del ángulo. Pero hay casi tanto. Pero es mínimo, ¿no? Es... En la parte de allá, en la parte donde es B, C y B, D, también lo varían por uno. Dos. Por uno o dos. ¿Ambos? Ajá. Un valor. Ah, sí. Entonces puede ser por el tema del ángulo, ¿no? Ese es el gráfico, miren. Si ustedes quieren graficar su... Son tres tipos de diagramas, ¿ah? Este es normal. Normal, cortante y momento. Aquí les voy a presentar ahora el cortante. Ese es el cortante. Casi cero en... Sí, no tengo nada. ¿Esa es la solución? ¿Esa es la solución? No, no. El procedimiento. Ah, procedimiento no. 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 Entra en mi programa. Luego descargar el vídeo. Eso es útil, ¿eh? Pero esto ya es bastante, pues. Bastante lo que les... Eso es para que... Claro, si usted quiere desarrollar ejercicios con esto no se va a poder. Porque no hay solución. Son gráficos... Aquí son las gráficas supercuestas. Momento. Este es el momento. Diagrama es momento. Bien. Ustedes pueden ver... Así. Con colores, ¿eh? Si quieren colores. Pero esos valores deben ser muy cercanos a lo que hemos determinado, ¿eh? Así la barra. Ya, esos... A ver, no hemos copiado. Voy a copiar los valores. 13, 16. Tengo BD. BD. Tengo 13, 36. Compresión. CD. CD, CD. 15, 41. Compresión también. Tengo CB. 18, 37. Tengo 13, 37. Tengo 13, 37. Tengo 14, 38. Tengo 14, 38. Tengo 14, 39. 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 Tengo 14, 39.